Sabrina Esmechet, la diputada nacional por el PRO, Sabrina Esmechet, que además es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Es profesora de pensamiento político de la OUBA y es fundadora del Foro Argentina contra el Antisemitismo en un momento que tenemos que mirar especialmente lo que de allí pueda hacerse por el momento del mundo en general. Pero bueno, vamos a ir paso a paso también acá. ¿Cómo te va, Sabrina? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Adriana? Feliz de estar acá. Gracias por haber venido. Qué bueno, qué bueno que viniste. Bueno, a ver, una semana complicada y ya van unas cuantas. ¿Cuándo no? Es verdad que no vamos a estar mirando a los diputados. Esta semana le toca al Senado. Tendría que estar la media sanción. Hay empate técnico, dicen. O sea, nadie se anima a decir que el gobierno va a tener esta victoria política. Pero bueno, me interesa un poco tu mirada sobre qué significa hoy la ley base. Para la Argentina. Yo estoy muy preocupada que el día anterior a la sesión en el Senado nosotros no tengamos la seguridad de que la ley base va a tener la aprobación ahí. Parece que, dicen los rumores, porque no hay certezas, que la aprobación en general estaría. Pero que después el tema es qué pasa artículo por artículo y si se va a repetir algo parecido a lo que sucedió en enero en la Cámara de Diputados, en donde no se juntaron mayorías para asegurar los diferentes artículos y capítulos. Escuchando declaraciones de diferentes senadores, a mí me parece que no toman conciencia de que en la Argentina hace pocos meses hubo elecciones, ganó un presidente, dijo lo que quería hacer. Este gran conjunto de artículos de la ley bases son un camino hacia eso que propuso y que sigue pensando que hay que hacer. Y que la realidad es que desde el legislativo le tenemos que dar las herramientas para que pueda hacerlo. Yo escucho hablar a algunos senadores y pareciera que no se enteraron que ellos no ganaron las elecciones, que ellos no son quienes definen el rumbo que tiene que tener la Argentina. Da la impresión que además lo viven como si fuera la última oportunidad. En términos de, bueno, agarremos ahora lo que podamos para la provincia, en este caso porque, bueno, es el Senado el que tiene la pelota. Pero, bueno, como si fuera realmente un momento inflexible y que después el gobierno no les va a dar más bolilla, no los va a recibir más. Puede ser que lo estén viviendo así y haya especulación y por eso negociaciones hasta el último momento. El Senado siempre es un lugar de más negociaciones que la Cámara de Diputados porque son menos, porque representan directamente a los gobiernos provinciales. Pero es que parece que hay ruido, o sea, realmente, porque no sé si todo lo que arregle el gobierno, el ministro Guillermo Franco con los gobernadores se va a reflejar en el Senado con lo que voten finalmente. Es que también incluso hubo ruido ayer entre los gobernadores de Juntos por el Cambio, que salió esta carta en la que pedían votar la ley bases y después algunos sectores del radicalismo salieron a plantear que no todos los gobernadores estaban de acuerdo con eso. Entonces me parece que a lo largo de toda la Argentina está habiendo discusiones y poca claridad sobre qué va a pasar mañana en el Senado. Y yo creo que es muy grave porque quienes están especulando con su voto, porque eso es lo que están haciendo, terminando alguna negociación o queriendo también poner algún tema en agenda, lo que están haciendo es debilitando a un gobierno que obviamente es un gobierno frágil, pero es un gobierno frágil porque asumió en condiciones económicas muy complejas. Y yo pensé que así como la ciudadanía se había dado cuenta del momento que estaba la Argentina y por eso hoy, pese a la enorme crisis, lo siga apoyando a mi ley como presidente, ¿hay parte de la clase política que prefiere especular o que prefiere salir con un titular en el diario diciendo algo inteligente que dar las herramientas para que el país salga? La semana pasada se notó mucho en diputados justamente con lo que fue la votación, la media sanción a esta reforma previsional que contempla un aumento que el gobierno dice no estamos en situación de dar ahora y por eso no lo estábamos dando y la continuidad de las jubilaciones de privilegio para los presidentes, algo que igual implicaría a futuro no sacarle esta jubilación, no sé, a quien por ahí muchos dicen no nos gusta que Cristina tenga pensión y jubilación de privilegio, que bueno, para ella no sería, pero hubo ahí una jugada política que mostró muchas cosas, algo de lo que vos estás mencionando, pero también la posibilidad de una transversalidad opositora, que terminen votando la gente que está con Pichetto, los radicales, con Unión por Todos, digo, esto fue una votación que los juntó, ¿por qué? Lo juntó en una actitud opositora principalmente, a mí me molestó mucho la hipocresía de la sesión, porque Unión por la Patria después de que en el gobierno de Alberto Fernández se castigara como en ningún otro gobierno a los jubilados, a los seis meses salieron a llorar por nuestros abuelos, digo, está claro que los jubilados se merecen un aumento, lo sabemos todos, incluso los que votamos en contra sabemos que no alcanzan los ingresos, pero no solo de los jubilados, sino de la población en general, en un país en donde hay 50% de pobreza y que en realidad los chicos son los más perjudicados, seis de cada diez chicos son pobres. Entonces, en esta realidad, completamente difícil para todos, sancionar una ley que para cumplirla el gobierno lo único que puede hacer es darle de nuevo a la maquinita y empezar a imprimir billetes. Y de algún lado tiene que salir la plata y es la única forma, ¿no? Porque, qué sé yo, por ahí el fondo ahora nos acerca algo más que sume. Pero tampoco está destinado a eso, porque uno de los grandes problemas que hay que solucionar para lograr el orden tiene que ver con el gasto público. Nosotros no podemos seguir siendo generosos con dinero que no hay. ¿Por qué? Porque es muy costoso para todos, porque después se emite, viene inflación y está perfecto, suena re lindo darle un aumento de X% a los jubilados o a cualquier sector. Pero si después vos tenés que imprimir billetes, lo que estás haciendo es que todos seamos más pobres, incluso a esos que beneficiaste antes. Hablábamos recién de esta alianza, esta transversalidad de coyuntura y política que unió a algunos sectores opositores que hasta hace poco además no eran tan opositores. Pero bueno, el ruido se nota también puertas adentro, digo, entre los libertarios, entre lo más oficialista del oficialismo y entre Juntos por el Cambio, que ya no sé cuántos de Juntos tiene. Y me interesa, bueno, que nos cuentes un poco cómo están las cosas ahí, no solamente con los radicales, sino entre Macri y Patricia Bullrich. Es muy interesante lo que pasa en el Congreso, porque la realidad es que Juntos por el Cambio, como lo conocimos en los últimos años como un interbloque, ya no existe. Ahora estamos todos los bloques separados. Lo que sí existe es, para algunos trabajos concretos, y yo lo veo mucho en las comisiones en las que yo estoy, en la de educación, en la de derechos humanos, en la cultura, viene esta gimnasia de conocernos, de haber llegado a muchos acuerdos técnicos sobre lo que hay que hacer. Entonces, digo, tal vez no es lo que se termina viendo en una votación, pero hay mucho trabajo que se logra hacer gracias a que estuvimos juntos. O sea, que hay algo que puedas, a ver, un ruido hasta sobreactuado entre las cabezas por ahí, de las distintas vertientes de Juntos por el Cambio, pero abajo están trabajando juntos. Absolutamente. Estamos trabajando a ver si logramos, por ejemplo, declarar esencial a la educación, servicio estratégico esencial, que es algo imprescindible y que ya vemos cómo viene la... Pero eso no está en la ley base, eso podría haber estado... Eso estaba en la de enero. En la de verano. Después se sacó porque no estaban los votos suficientes, pero la realidad es que todos los que formamos parte de la campaña que tenían como candidata Patricia Bullrich y que representaba a todos los partidos de Juntos por el Cambio, estábamos absolutamente convencidos de la necesidad de declarar educación, servicio estratégico esencial y más ahora que vemos que la CGT y todos los gremios están ansiosos de hacer paro, ¿no? Entonces hay que asegurar que los chicos puedan tener clases. Entonces, bueno, estamos trabajando y yo creo que es algo que va a salir muy pronto y es gracias a estos años compartidos. Después, ¿los ruidos existen? Sí, por supuesto, pero a mí lo que me pasa, centrándome puntualmente en el PRO y en la Libertad Avanza, es que yo no veo dos proyectos de país diferentes. Bien, me gusta eso. Cuando en el PRO, cuando en Juntos por el Cambio tuvimos la interna, si Horacio iba a ser presidente o Patricia iba a ser candidata a presidente, lo que se estaba debatiendo eran dos formas de construir poder en la Argentina, dos formas de gobernar la Argentina. Yo acá hoy, en lo que somos en el bloque, en la Cámara de Diputados y lo que está pasando en términos económicos, que es la principal agenda de este gobierno, no hay diferencias. Nosotros estaríamos haciendo lo mismo. Entonces entiendo que es un momento para apoyar lo que está sucediendo. De hecho, el otro día salió Macri en las redes abiertamente a pedir el acompañamiento a la ley base. Me parece que jugó una carta que no estaba mostrando tanto en el último tiempo. Es una buena señal. Y desde el primer día, cuando entró el proyecto en la Cámara de Diputados, los diputados del PRO nos pusimos a trabajar muy fuerte para conseguir la mejor ley para conseguir los votos. ¿Qué pasa mañana? Mañana parece que otra vez nos jugáramos todos. Todas las semanas estamos como hiperventilando. Es terrible, es terrible. Estamos con Sabrina Jmechet, es diputada nacional del PRO. Un gusto tenerla en campo minado. Y recién hablábamos de la educación, Sabrina, porque estás dentro de la Comisión de Educación. La semana pasada volvimos a ver cómo se ponían en juego las formas en las que se organizan los ciclos de estudio, en este caso en la educación media, en la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof, que sabe que el 38% del electorado es joven, salió con esta medida. Una reforma que va a hacer que la escuela se parezca mucho a la universidad, que vos curses materias y que si no las podés aprobar, las reprobás, tenés la chance de cursar solo esa materia y no repetir todo el año. Pero nunca llega el momento de hablar de los contenidos. No sé si a vos te pasa. Hablamos siempre de las formas, cómo organizamos, pero cómo modernizamos la educación, cómo formamos a los maestros. Tampoco, eso nunca llega. No, no llega. Y si vos me decís, Axel Kicillof está proponiendo hacer una reforma en cualquier tema, lo primero que me sale es criticarlo, porque también estamos acostumbrados a hacer eso, a creer que tenemos dos visiones muy diferentes y objetivos diferentes. Pero el otro día lo escuchaba a Narodowski, que estuvo en la ciudad de Buenos Aires y es del PRO y bancaba la reforma. Y yo también, a mí me parece que la reforma que está proponiendo hoy la provincia de Buenos Aires en términos educativos está bien. Porque yo entiendo que eliminar la repitencia suena a que pase, siga, siga. Que pase cualquiera. Si ya se desaniman y no las quieran rendir. Entonces, lo que está haciendo ahora o lo que quiere hacer la provincia de Buenos Aires, y espero por la enorme población educativa de la provincia de Buenos Aires que salga bien, es algo que hizo la ciudad de Buenos Aires cuando Soledad Acuña era ministra de Educación, que consistió en acompañar a los chicos que necesitaban reforzar contenidos, que no sabían lo suficiente para pasar de año, pero que pudieran ir haciéndolo por materias y por módulos y con el acompañamiento de docentes, no tener que ir a rendir todo el choclo ellos solos. Entonces, son cosas que están bien y deberíamos apoyar. Ahora, vos mencionaste otra cuestión. Los contenidos. Que te diría que es fundamental y que va más que los contenidos. La formación docente. También. Ese es nuestro gran desafío. Porque después los contenidos nos ponemos de acuerdo con los contenidos. Lo que pasa es que todo el mundo quiere agregar contenidos y nunca te dicen qué sacar. Entonces, educación financiera. Ay, sí, pongámosle una materia de educación financiera. Ay, sí, pongámosle una materia de tecnología y no sé qué. Pero bueno, la cantidad de horas que están en la escuela es la misma. Entonces, ¿qué le sacamos si le ponemos esas horas? Eso no te lo responde nadie. Pero nosotros tenemos un tema con la formación docente. Necesitamos formar de forma diferente a nuestros docentes. Porque encima lo que pasa hoy con alumnos que son nativos digitales, que llegan a las aulas. Se embolan. Y muchas veces tienen más herramientas que docentes que no crecieron. Primero, por una cuestión de época, no crecieron con el celular. O sea, nacidos y criados como estos pibes, como nuestros chicos. Primero eso. Y por otro lado, digo, tampoco tuvieron los recursos muchas veces para contar con esa formación. Entonces, hay que trabajar muchísimo en formación permanente, continua, con los docentes que hoy están en las aulas. Estimularla, ¿no? Y ahí el tema es que entra otra vez el factor dinero. Porque los docentes te van a decir, dame algo más y además estoy más horas fuera de la clase, ¿no? Necesito plata, necesito poder pagar mi cuenta. Absolutamente, absolutamente. Y ahí también, digo, son realidades, como la educación depende de cada provincia, son realidades muy diferentes. Entonces, hoy, un docente recién recibido que comienza a dar clases en la Ciudad de Buenos Aires y trabaja ocho horas, doble turno, gana cerca de un millón de pesos. A ver, repetime ese dato que está bueno. Un docente recién recibido que trabaja doble jornada, da clases a la mañana y a la tarde, ocho horas por día. Bueno, no está mal. Gana un millón de pesos. No está nada mal en la Ciudad de Buenos Aires. Para alguien recién recibido que se buscaría que fuera joven, ¿no? Porque ese es otro tema. Muchos quieren iniciar la carrera docente y ya tienen varias décadas encima. Pero la realidad es que es una remuneración para alguien recién recibido muy buena. Salvo que sea ingeniero o un par de cosas más, digo, no ganás esa plata. Pero lo que hay sí es un achatamiento a lo largo de la carrera, porque después con 35 años de antigüedad ganás un poco más, pero no mucho más. Entonces, tenemos desafíos enormes en lo que tiene que ver con la remuneración de los docentes. Pero también hay otras cuestiones de las que tenemos que hablar, que es cómo es enseñarle a los chicos que van hoy a la escuela. Yo tengo una hija de 12 años que la verdad es que su cabeza funciona diferente a como funcionaban nuestras cabezas hace 30 años. ¿Por qué? Porque está interesada en muchas cosas. La atención al mismo tiempo le dura poco. Pero le entra mucha información. Tiene mucha. Tiene una capacidad de aprender de todo. Y tiene mucha más información que la que nosotros teníamos a esa edad. Entonces, ya no necesitas a un docente que te dé información. Necesitas a un docente que te ayude a pensar, que te ayude a procesar. Administrar esa sobrecarga de información. Hacer una curaduría. ¿Qué cosas importan y qué cosas no de esta información que absorbo todo el tiempo? ¿Qué guardo en mi cabeza? Y eso es súper exigente para un docente y tenemos que formarlos diferente. Viste que está bueno que miñeces, porque hay tantos temas que se pueden hablar con vos que nos vamos a quedar cortos seguros. ¿Escuchamos un poquito de música? Un poquito. Y mientras, bueno, yo voy también acá haciendo la curaduría de con qué seguimos, con qué seguimos para poder aprovechar, exprimir la visita de Sabrina Jmechet en Campo Minado hoy. Hablamos de todo, hablamos de la ley base, mañana en el Senado, hablamos de lo que fue la reforma jubilatoria la semana pasada, lo que provocó esta reforma jubilatoria en diputados. Me parece que está bueno que nos metamos con ella en el avance de la derecha en Europa. Porque, entre otras cosas, Sabrina es fundadora del Foro Argentino contra el Antisemitismo. Tenemos un Israel en guerra también y un continente virando hacia la derecha con el riesgo que eso implica en términos antisemitas. ¿Qué está pasando, Sabri? Europa está muy complicada, básicamente porque la cuna de Occidente está vaciándose de los valores occidentales. Y es lo que nosotros vimos en los últimos años. La forma de vida liberal, democrática, plural, que nosotros como argentinos, como americanos, adoptamos de los europeos, hoy está en crisis en Europa. Y está en crisis, básicamente, por los cambios migratorios que tuvieron, por los millones y millones de musulmanes que vienen recibiendo hace décadas y que cuando empezaron a llegar tres generaciones atrás se integraron súper bien a las sociedades y, por ejemplo, a lo que era la República Francesa. Pero ahora sus nietos tienen todas ideas reivindicatorias, que ven que en realidad hace tres generaciones sus abuelos fueron oprimidos por el Estado francés y que piden revanchismo y que van en contra de las instituciones y de las ideas, en este caso de Francia, pero de tantos otros países. Francia está cambiando, no es lo que era hace 10 o 15 años. Y en ese sentido también vemos que hay movimientos muy bruscos, que de repente un país como España, en el que tenés a un presidente como Sánchez, que tiene declaraciones abiertamente de izquierda. Y que, bueno, que armó gobierno de todas maneras pactando con lo peor de España también. Absolutamente, con sectores de Podemos, con parte del populismo, ¿no? Como hizo todo eso, acaba de perder las elecciones de forma contundente. Entonces, cuando vos decís, hay un avance de la derecha, ¿esto significa que hay más antisemitismo? La realidad es que en Europa vemos que el antisemitismo últimamente vino más desde la izquierda que desde la derecha. Mirá vos, qué bueno ese dato. Que es algo que no nos resulta tan intuitivo, pero pensemos en lo que pasa, por ejemplo, con Sánchez y con su partido y con sus aliados en relación al conflicto de Israel. Acaban de crear en este contexto la delegación de la Embajada de Palestina en España. Están todo el tiempo desde el gobierno insultando al presidente de Israel y denigrando la política que está llevando a cabo Israel, básicamente de defensa y de voluntad de recuperar a las personas que fueron secuestradas y que son rehenes. Bueno, de hecho, en Francia hubo también un tema en el Parlamento por colgar o no colgar banderas palestinas. Sí, sí. Es fuerte. Es que está sucediendo eso y está sucediendo en todo el mundo. Este fin de semana hubo un partido acá en la Argentina de New El Sol Boys y Atlanta. Fue terrible, una vergüenza. En donde apareció un ataúd rodeado de una bandera de Israel y al lado una bandera de Palestina. Ayer vimos que hay una muestra que se llama Nova, que está ahora en Nueva York, que se llama Nova por el festival de música que ocurría el 7 de octubre, cuando entraron los terroristas de Hamas y asesinaron a miles de los jóvenes que estaban ahí. Y a la salida, en Nueva York, a la salida de esta muestra que lo que quiere hacer es visibilizar este horror que pasó hace solo unos meses. Había una manifestación gritando, intifada, muerte a los judíos. Yo pensé que no iba a vivir en un mundo en el que... Que revisara esas cosas. En el que tanta gente dijera en voz alta hay que matar a los judíos. Es el mundo en el que vivieron mis abuelos. Mi abuela estuvo en Auschwitz, mi abuela estuvo en un campo de trabajo. Ellos sufrieron una persecución de todo el mundo a los judíos. Pero a mí me parecía que después de la Segunda Guerra Mundial habían ganado los aliados. ¿Y por qué esta ofensiva? ¿Por qué este momento? Creo que nos sorprendió mucho a todos y que hay que entenderla también un poco ideológicamente. Porque tal vez no es el antisemitismo más clásico que podía haber durante el nazismo o incluso antes en el medioevo, en cualquier época. Es un antisemitismo que viene de la izquierda y que por eso vemos que se dan cosas tan raras como, por ejemplo, la unión entre el movimiento LGBTI entre feministas y palestinos. A ver, ni las mujeres la pasarían bien ni los gays la pasarían bien en Palestina. ¿Cómo puede ser que estén defendiendo a Palestina? Y lo están defendiendo por esta mirada de que existe un opresor, de que antes era el capitalismo, ahora es el imperio, es Estados Unidos, es Israel, es quien sea. Pero siempre hay unos malos que hacen que los buenos sufran. Bueno, y la Argentina en esto está jugando a fondo. Creo que nunca tuvimos un presidente que jugara tan del lado de Israel. ¿Vos crees que fue motivo de debate, que siempre fue una bandera del presidente, que lo hace para congraciarse con Estados Unidos? Creo que está absolutamente convencido de lo que está defendiendo. Yo particularmente estoy orgullosa de tener un presidente que defiende a la única democracia en Medio Oriente, que defiende el único país en donde las mujeres pueden hacer lo que se les canta, casarse con quien quieren a la edad que quieren o no, casarse, trabajar de lo que sea, en donde los gays pueden vivir como quieran, en el único país de Medio Oriente donde hay marcha del orgullo. Lo que estamos defendiendo es eso, la posibilidad de las personas a ser libres. Y a mí me parece que al presidente se le conjugaron dos cosas. Por un lado, la fascinación, el acercamiento que tuvo con el mundo judío, que le permitió entender más costumbres y valores. Y por otro lado, una defensa real del mundo libre. Total. Hablando de la libertad y vinculada, obviamente, a cómo uno se percibe en términos de género, en términos sexuales, el gobierno muestra mensajes oscilantes en torno a esto, sobre todo, digo, de nada más y nada menos que del lado del secretario de culto, que se manifestó no solamente contra el aborto, hay unos cuantos que en el gobierno también lo habían hecho, sino también contra, por ejemplo, el divorcio, que son derechos adquiridos que no tenemos que volver a revisar. Todo el tiempo los argentinos nos estamos volviendo a revisar. Absolutamente de acuerdo. La realidad es que sobre el aborto siguen habiendo posiciones diferentes y parece que no es algo cerrado. Van a estar siempre. Y parece que no es algo cerrado. Como vos decís, creo que van a estar siempre. Yo preferiría que sea un debate que no se reabra, porque ya vimos lo que sucedió, la virulencia con la que se tramitó mientras se discutió. Entonces, yo prefiero... Y lo que significó para nuestros chicos, ¿no? Absolutamente. Fue todo muy fuerte. Pero la verdad es que sorprende mucho cuestionar el matrimonio homosexual o la posibilidad de divorciarse. Yo creo que hay que tomarlo como declaraciones aisladas de un funcionario que tiene un cargo muy importante y que tiene una opinión. El secretario de culto fue diputado. Y es un hombre de López Dei, si no me equivoco, muy cercano a López Dei. Y a mí no me sorprende porque... Lo nombraron nada más y nada menos que la Secretaría de Culto, pero bueno. Sí, sí. Igual me parece que es interesante porque él va a un acto de Vox y dice eso y lo dice casi como Francisco Sánchez, ¿no? No como secretario de culto. Lo dice casi como un militante de la nueva derecha, de esta derecha que se está expresando. Y eso no tiene ninguna consecuencia cuando viene a la Argentina en nada que se vaya a hacer. O sea, no se mueve nada en ese sentido. Incluso algunos lo cruzan y le dicen, no pensamos lo mismo. Sabri, la última... ¿Cómo lo ves a mi ley? Un mini balance de estos seis meses. Yo creo que está haciendo lo que hay que hacer. Y lo veo convencido de eso. Y también logrando convencer a la gente porque es lo que nos sorprende a todos, todos los días. La estamos pasando mal. La mayoría de los ciudadanos están pasando la peor que hace unos pocos meses. Y sin embargo, bancan. Y bancan y entienden que no le están pasando mal porque mi ley es presidente, sino por todo lo que pasó antes y que hay que cambiar. Me parece que necesitamos que las cosas sigan este rumbo que tienen. Y ahí, más que cómo lo veo a mi ley, a mí lo que me preocupa es la oposición. Yo estoy viendo una oposición intolerante. Yo estoy viendo una oposición que no reconoce que hace seis meses perdió las elecciones. Y que la mayoría de la ciudadanía quiere otra cosa. Y que hay que darle una oportunidad a alguien que quiere gobernar de forma diferente a como se gobernaron las décadas anteriores. Mira, si yo tuviese que elegir un momento por cómo reaccionó el gobierno frente a algo que parecía perjudicarlo, elijo la marcha universitaria. Porque el gobierno leyó lo que ahí se le estaba diciendo. Se dio cuenta que se estaba equivocando. Y me parece que en este sentido a veces se juzga las voces críticas. Los periodistas somos críticos por naturaleza. Cuando en realidad creo que muchos de los aportes que hace la sociedad cuando se manifiesta, que hace el periodismo cuando critica, tienen que ver con mejorar las cosas que pueden hacer un gobierno todavía mejor. Yo creo que sí, pero también creo que hay muchas veces que se usan causas que son justas y necesarias para hacer política partidaria sin importar lo que es mejor para la Argentina. Creo que hay una combinación. Como por ejemplo el tema de los jubilados. Sí. Esa es una bandera de todos, no puede ser una bandera de esta oposición. Exactamente. Total. Bueno, me encantó. Gracias, Sabrina, por haber venido a Campo Minado. Y la seguimos obviamente en otra oportunidad también.